...Aspillera, Torre, Almenas, Portillo, todo... ...todo tiene que ver amigos con el programa de Memoria Viva... ...¿qué tal, cómo están y muy bienvenidos... ...la muralla, la muralla medieval... ...es la protagonista de nuestro programa de hoy... ...de nuestra memoria... ...porque fíjense, estamos tan acostumbrados a pasar delante de ella... ...que casi no reparamos en su historia... ...y en lo que ha supuesto pues para todo este recorrido de siglos... ...en la ciudad de Úbeda... ...es verdad que pensamos que sólo somos renacimiento... ...y sin embargo Úbeda tiene una gran carga medieval... ...pues vamos a descubrir... ...el paso del tiempo a través de la muralla... ...y lo hacemos con historiadores como Javier Ruiz... ...pero es que además... ...estaremos dentro del Torreón del Portillo de Santo Cristo... ...porque aquí si es verdad... ...que se interpreta la historia... ...y que vamos a descubrir... ...y que vamos a obtener muchísima información... ...de cómo era esa Úbeda y cómo se vivía... ...así que nuestro programa de hoy... ...es un programa muy fortificado... ...y vamos a tener la ayuda también de Pepa... ...que nos va a guiar en ese camino hacia la Úbeda medieval... ...ella es técnico del área de turismo del Ayuntamiento de Úbeda... ...no se lo pierdan... ...porque estoy segura que les va a gustar... ...la muralla en medio del siglo XXI en Úbeda ¿verdad?... ...qué bonito... ...comienza Memoria Viva... ...pues amigos de la muralla... ...de Úbeda vamos a hablar con una persona que conoce... ...pues bastante a fondo el tema... ...y además que ha historiado un buen amigo de esta casa... ...que es Javier Ruiz... ...¿qué tal Javier? Hola, buenas tardes, muchas gracias... ...bien hallado... ...pues efectivamente hablamos de la muralla, Memoria Viva... ...estamos permanentemente recordándola, Javi... ...sí bueno, porque la muralla ciertamente es un elemento característico... ...muy característico de nuestra ciudad... ...que tenemos la suerte de conservar casi íntegramente... ...somos de las pocas ciudades de Andalucía que tenemos... ...esa suerte de conservar casi íntegramente nuestro recinto amurallado... ...casi en su totalidad, algunas partes evidentemente se perdieron... ...fundamentalmente en el siglo XIX... ...pero hoy por hoy pues se conservan, muchos tramos están visibles... ...otros siguen ocultos... ...y no estaría de más que los responsables políticos... ...adecuaran un plan para... ...a medio o largo plazo lógicamente para ir recuperando esa muralla... ...porque la muralla la tenemos ahí ¿no?... ...no sólo lo que vemos sino detrás de muchas viviendas... ...muchas de ellas se están abandonando y están quedando... ...en situación de ruina o de semirruina... ...y que una vez eliminadas van a dejarnos... ...esta magnífica muralla que tenemos en Úbeda... ...en todo su esplendor. Pues sí, nos encontramos en la Cava... ...en la muralla que hay situada en la calle Cava... ...al lado del torreón del Portillo del Santo Cristo... ...que después entraremos para que ustedes lo vean... ...y para seguir contándoles muchas más cosas... ...y es curioso porque la calle Cava... ...pues se la denominó así porque tenía... ...porque era cava, foso, algo así ¿no Javi? Sí, efectivamente pues... ...esta zona de la ciudad está situada... ...como sabemos un poco... ...bueno, tienes el eje viario ¿no? ...orientado hacia el sur... ...y bueno pues las aguas de desecho... ...que venían a bajar un poco de lo que es el matadero... ...que estaba situado el matadero... ...las carnicerías municipales... ...que estaban situadas junto a la torre del reloj... ...pues todas esas inmundicias, todas esas aguas... ...fétidas y malolientes que... ...que lógicamente del material de desecho... ...de esas carnicerías... ...pues se dejaban arrastrar... ...junto con los desechos de las reses... ...por la calle Rastro... ...y luego venían a derivar en lo que era la calle Cava ¿no? ...con lo cual se iba formando... ...se iba cavando una especie de foso... ...que finalmente... ...se dejaba caer por el saltadero que había al final... ...pues poco más o menos por donde tenemos los jardines... ...de las alferes rojas que los tenemos aquí abajo. Muy bien, bueno pues ya les hemos situado... ...y ahora hablamos mucho más amplio de la muralla... ...porque estamos hablando de una muralla del siglo XVI ¿Javi? Estamos hablando de una muralla... ...de un recinto amurallado anterior... ...eh, anterior... ...tenemos que decir en primer lugar que... ...no tenemos desgraciadamente muchas fuentes... ...de época musulmana... ...que nos atestiguen cómo estaba la ciudad... ...cómo era la conformación urbanística de la misma... ...cómo era ese recinto amurallado... ...eh, que sí existía... ...pero sí tenemos algunos datos que ya nos están diciendo que... ...desde el siglo IX pues... ...esta ciudad de Úbeda... ...eh, lógicamente una ciudad hispano-musulmana... ...en aquellos momentos, en manos de los musulmanes... ...eh, pues se amuralló y se amuralló de una manera... ...fuerte y potente... ...eh, será a partir del siglo XIII... ...primero con la batalla de las Navas de Tolosa... ...cuando, eh, las murallas sufran como consecuencia de la guerra... ...de la entrada de las tropas y la toma de la ciudad... ...por parte de las tropas de Alfonso VIII... ...eh, aunque fue algo efímero... ...eh, y luego a partir de 1233... ...cuando ya definitivamente la ciudad se convierta en cristiana... ...pues como, oh, esa muralla hispano-musulmana... ...eh, de origen lógicamente musulmán que estamos diciendo... ...pues se va a ir transformando... ...no en su, en lo que es su estructura como tal, ¿no?... ...sino se va a ir modificando, eh, lógicamente como consecuencia... ...eh, del paso del tiempo... ...y se van a ir adaptando y manteniendo... ...eh, ya bajo dominio lógicamente cristiano. Muy bien, lo cierto es que luego esta muralla... ...eh, pasa por diferentes etapas, tú lo decías, ¿no?... ...y, y, en el sitio donde nos encontramos... ...que se convierte en algo más medieval, ¿no, Javi? Bueno, tenemos que, mmm, tendríamos que decir sobre esto... ...eh, que, bueno, hablamos de la muralla en general... ...la muralla de Úbeda, que es un poco... ...el que circunda, se ve perfectamente... ...el que circunda, el recinto que viene a... ...o el cinturón que viene a circundar... ...lo que es nuestro centro histórico principalmente, ¿no?... ...eh, lo vemos muy claramente en cualquier plano de Úbeda... ...cómo queda delimitado... ...y cómo vamos viendo salpicados los torreones... ...alrededor de lo que es el centro histórico... ...y los lienzos de, de muralla... ...que, lógicamente, pues, algunos como este... ...tan magníficos, se encuentran plenamente visibles... ...eh, pero claro, todo tiene uno, un origen, ¿no?... ...eh, el origen, pues, viene de una primitiva... ...eh, un primitivo recinto amurallado... ...eh, que se situaba en lo que es, eh... ...donde está hoy la, la, la colegial... ...bueno, la colegial, la basílica, perdón, de Santa María... ...y donde se ubicaba el antiguo Alcázar... ...eh, musulmán, el desaparecido Alcázar musulmán... ...que ya de por sí era una fortificación... ...y tenía una muralla propia, ¿no?... ...con sus puertas de acceso y tal... ...era un recinto plenamente militar... ...a partir de ese primigenio recinto militar... ...se va a ir desarrollando la ciudad... ...eh, con arrabales alrededor del mismo... ...eh, que van a ir conformando... ...el urbanismo de la ciudad, eh, medieval, ¿no?... ...y van a ir conformando, pues, Juvedad... ...eh, paulatinamente... ...a lo largo de los siglos... ...y esos recintos se van a ir, eh, amurallando, ¿no?... ...siendo el principal núcleo de muralla... ...como estamos diciendo, el principal elemento de la muralla... ...que, eh, hoy aún conservamos... ...pero al margen de eso, eh, luego también... ...y ya desde el siglo, bueno... ...desde los siglos XV, XVI y tal... ...eh, se van a ir, eh, desarrollando otros arrabales... ...pues, véase por ejemplo el, eh, lo que es el arrabal de San Isidoro... ...por ejemplo, que era muy importante... ...o el arrabal de San Nicolás y tal... ...donde esos mismos arrabales también van a tener su... ...propio recinto amurallado... ...que van a ir unidos a la muralla principal, digámoslo así... ...son recintos amurallados, no tan monumentales como este... ...que podemos, que aún, eh, hoy en día conservamos... ...pero que, eh, bueno, pues, tenían esa función defensiva... ...de proteger a la ciudad... ...y evidentemente, pues, también tenían... ...sus puertas para, eh, el acceso... ...para el tránsito de mercancías, de personas y tal... ...que pudieran entrar y salir de, de, de la ciudad. Sí, yo te decía, este espacio que era más medieval... ...porque, por ejemplo, el Torreón... ...al final se utilizaba, pues, para cárcel de la nobleza... ...y por eso te decía yo que tenía, quizás, ese carácter, ¿no? Bueno, concretamente no es este, es el Torreón de... ...al que estás aludiendo, que tú estás aludiendo... ...al Torreón de los Caballeros. El Torreón de los Caballeros está, es el siguiente... ...más, el que nos encontramos más arriba... ...ya cerca de lo que, eh, bueno, de lo que está... ...en la confluencia de la calle Pastores, digámoslo así... ...eh, justamente el Torreón que, que se encuentra embutido... ...entre dos casas, y ese era el Torreón de los Caballeros... ...en Torreón, que se adecuó, eh, en el siglo XVI... ...porque efectivamente se adecuó, y así está documentado... ...para cárcel de, eh, de los Caballeros, pese a, 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 a... ...bueno, a las, bueno, a las cortapisas que pusieron... ...muchos miembros del, del, del Consejo por aquello entonces... ...eh, y finalmente se adecuó para cárcel de Caballeros... ...eh, aunque finalmente no se llegó a usar, eh, sino que... ...pasados unos años, y pese a estar todos dispuestos... ...hay contratos y hay documentación, eh, acerca de las rejas... ...que se, que se contrataron, entendemos que, eh, claro... ...el Torreón no tiene rejas exteriores, que serían las rejas... ...pues para, lo que son a lo mejor las celdas y tal y eso... ...eh, y finalmente, pues bueno, se optó por, eh, ceder, eh... ...en régimen de almoneda, y, y en régimen de alquiler... ...pues ese Torreón para viviendas, es hecho que se ha ido... ...continuando a lo largo de los siglos. Y sin embargo, ha adoptado este que tenemos a nuestras espaldas... ...este Torreón, ¿es el que ha adoptado el nombre de los Caballeros? Bueno, se ha confundido, se ha confundido, eh, muchísimas veces... ...eh, tanto el nombre de algunas de las torres... ...de las principales torres de la ciudad, como también... ...de muchas de las puertas, eh, que no... ...los investigadores y los historiadores no han llegado a tener... ...claro, eh, el nombre y la ubicación de cada puerta... ...algunas veces porque, eh, muchas de las puertas, muchas de las torres... ...tenían dos denominaciones, y no se sabían si eran independientes... ...o, o eran, o eran la misma, ¿no? Eh, a ese respecto, pues bueno, es el que quizás... ...eh, avanzó, eh, sobre el tema de la muralla de Úbeda... ...allá por los años setenta fue don Rafael Bañón... ...eh, que fue el que inició un estudio bastante serio... ...sobre la, el recinto amurallado de Úbeda... ...eh, y luego le han seguido otros, pero posteriormente... ...eh, yo como historiador, tengo como referencia... ...las investigaciones y los estudios que han, que hizo... ...eh, en su momento Juan Ramón Martínez Elvira... ...que pienso, y así lo digo, es el... ...principal conocedor de, eh, todo lo que es el proceso... ...de las murallas de Úbeda, porque él lo ha estudiado muy bien... ...y lo ha documentado perfectamente. Bueno, y en esta muralla es la que nos encontramos... ...que es un ejemplo, el más ilustrativo que tenemos... ...o por lo menos uno de los más ilustrativos que tenemos... ...en la ciudad, y del que más partidos se le saca... ...con visitas teatralizadas, y con visitas al mismo... ...y además, al centro de interpretación... ...mhm, ¿cómo, cómo lo describiría?... ...lo ve, eh, ¿se ha hecho un buen trabajo en él, Javi? Bueno, este es, precisamente, uno de los lienzos de muralla... ...es situado, como vemos, entre dos torres... ...esta que tenemos aquí al fondo... ...eh, y la que tenemos un poquito más adelante... ...que, eh, que mejor se han recuperado... ...y que, eh, hoy en día, pues tiene un mejor estado de conservación... ...eh, efectivamente, pues, viene un poco a ejemplificar... ...lo que pudo ser y lo que fue la muralla... ...eh, con sus torres, ¿no?, un poco adelantadas... ...como lo vemos, ¿no?, y lo que es el paramento... ...eh, lo que es el lienzo de la muralla en sí... ...retranqueado con respecto a las torres... ...como era la muralla en todo su, eh, bueno, en todo su... ...su circunvalación, lo que es a, a, a la ciudad de Úbeda, ¿no?, ¿no?... ...al núcleo urbano de Úbeda, que, que, bueno, fue así similar... ...entonces, eh, este es un buen ejemplo, por ejemplo... ...este es un buen ejemplo, como digo, de, de, de... ...cómo se recuperó, eh, bien estos trozos de muralla... ...luego, lamentablemente, pues sabemos que es incluso un poquito más abajo... ...ya en, en lo que son los jardines del Alferes Rojas de la Cava... ...pues hay, hay una torre, por ejemplo, que está, eh, francamente mal, ¿no?, ...y que presenta serios riesgos de que se, se pierdan elementos... ...importantes o que se desprenda en un momento dado, ¿no?, porque... ...pues desgraciadamente falta, a mi modo de ver, esa visión, ¿no?, que... ...y esa inversión a un largo plazo, lógicamente, que permita ir recuperando... ...muralla y sacarle, nosotros como ciudad, el partido que se le podría sacar... ...a una muralla de esta, de esta categoría. Sí, Javi, me decías que, que esto era posterior, ¿no?, ...esto que tenemos... ...el, eh, sí, hay, efectivamente, hay huecos que se oradan en, en... ...en, en, a lo largo de la muralla y que son posteriores, ¿no?, ...este portillo de San, del Santo Cristo, como se llama, ¿no?, ...¿no?, pese a su, eh, confluencia gótica, es posterior a lo que es la muralla... ...porque no solía tener, no, no está esto documentado como una de las puertas... ...de la ciudad de Úbeda, eh, ni mucho menos como, o portillos, ¿no?, ...que, que también está muy bien documentado, sobre todo, eh, a partir de una visita que... ...que se, bueno, de una visita, de una inspección que se hace... ...por parte del Consejo de Úbeda en el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII... ...si no recuerdo mal, donde se viene a testiguar cómo estaba, eh, el estado de... ...de las murallas y el estado de las puertas y, y tal, y ahí, precisamente, pues... ...hay una comisión por parte del Ayuntamiento que va, eh, dando, bueno, pues... ...va verificando, efectivamente, pues, cómo se va encontrando ese estado de muralla... ...y cómo están las puertas, si se encuentran en mal estado, si tal, y donde, pues... ...se advierte, pues, que hay que demoler, hay que tal, y por ahí tenemos las noticias... ...de las puertas que tenía, al menos en el siglo XVIII, eh, la ciudad, luego... ...mhm, los estudios de, de Martín y Elvira han sido muy prolíficos en ese sentido... ...porque él remontando eso anteriormente, pues, ha venido a documentar y a constatar... ...lo que en el siglo XVIII se venía, ¿no?, que muchas de las puertas, eh, pues... ...ya existían en el siglo XVI, en el siglo XV, incluso anteriormente. Sí, y otro de los elementos que, que vemos... ...el matacán, el matacán, el matacán, bueno, ese es un elemento que viene a ser defensivo... ...eh, viene, viene a ser un elemento que se suele situar, eh, en las fortificaciones... ...eh, tanto cristianas como, de, de tipo musulmán, eh, pues, para defensa de un punto débil... ...eh, que solía tener la muralla, ¿no?, pues, por ahí se asomaban, lógicamente, los hombres... ...para, y las personas, pues, para arrojar toda clase de objetos, ¿no?, desde piedras... ...hasta aceite hirviendo, etcétera, etcétera, pues, para que no, eh, esos puntos muertos, ¿no?, situados... ...en las esquinas y tal, que podían ser más débiles y más difíciles de defender, pues... ...para que se, eh, pues, para que se defendieran de una manera más fácil... ...y, eh, utilizando como antepecho y como parapeto, ese, bueno, ese, ese, esa gran pieza que vemos, ¿no?, que sirve... ...pues, pues, para que, que los, los que están arriba se cubran, ¿no?, ¿no? ...eh, podemos ahí, si quieres, Javi, vemos un poquito más del lienzo de muralla... ...quizás, un poco más abajo de la, de la cava, ahí vemos algo, ¿no?, bien, sí, podemos... ...pues, vamos... ...estamos viendo esta que está en muy buen estado, pues, si quieres, podemos ver... ...o bien la torre de los caballeros, podemos bajar un poquito más abajo... ...que, eh, se ve también el deterioro, eh, de esas zonas que aludimos... ...que no están tan bien y que deberían, eh, intervenirse, ¿no?, de, de, de... ...de una manera, pues, con objeto de recuperar esa muralla, que, que, como digo... ...es un elemento único y singular de las pocas que tenemos en Andalucía. Muy bien, pues vamos a ello. Bien, pues, amigos, si pueden apreciar a nuestra espalda, se encuentra otro lienzo de muralla... ...este sin recuperarse, eh, pero que se ve perfectamente, ¿verdad, Javi? Sí, es lo que estábamos comentando un poco, ¿no?, todo lo que es, eh... ...estamos siguiendo, evidentemente, por lo que es la cava, eh, y tenemos esta hilera de casas... ...que está justo delante de lo que es la muralla, y aquí, pues, por ejemplo, una casa... ...o varias casas que se han perdido y que permiten que se vea, pues, efectivamente... ...la línea de muralla, como la muralla está ahí presente, con ese torreón... ...eh, también, que es bien visible, y es algo que aludía un poco al principio de, de... ...este programa, ¿no?, que si existiera un plan de recuperar, eh, poquito a poquito... ...esos, estos lienzos de muralla que van apareciendo, o a través de casas en ruinas... ...que están cerradas, que el ayuntamiento fuera recuperando, eh, pues, se podría poner... ...la muralla en valor, eh, porque es un signo, eh, singular y distintivo de, de... ...de nuestra ciudad, que está ahí, ¿no?, y que se puede poner en valor... ...se puede, eh, aprovechar, pues, para muchas circunstancias, ¿no?, y más... ...en una ciudad monumental como es la nuestra. Sí, es mal, me decías, dice, la muralla de Úbeda, si ha tenido una virtud es que... ...ha aguantado y se ha conservado gracias a las, a las casas, que permitieron, ¿verdad?, ...construir, para que fuera un poco soporte, quiero decir, que si todas estas casas... ...que tenemos a nuestras espaldas desaparecieran, aparecería la muralla. Efectivamente, en muchísimos tramos, eh, la gran mayoría es así, ¿no?, pasas al... ...y aquí pasó en, en nuestra ciudad, algo que no pasó, por ejemplo, en la ciudad de Baeza, ¿no?, ...eh, y es lo que, eh, te venía comentando, que cuando desaparece... ...esa amenaza que, eh, había, que, que existía, eh, durante, bueno, pues, la edad media y tal, ¿no?, ...en este caso, en, en una tierra como la nuestra, en España, ¿no?, que era la amenaza... ...eh, musulmana para los cristianos, y viceversa, cuando desaparece esa amenaza... ...en 1492, es decir, cuando ya se gana el Reino de Granada, eh, pues, eh, las murallas... ...comienzan a perder, eh, su, su función defensiva, ¿no?, puesto que ya no había... ...estaban los musulmanes como, eh, un peligro inminente y del que había que protegerse. ...entonces, en, por ejemplo, en Baeza, que es lo que te decía, en Baeza, pues, bueno, ya, eh... ...hay una relajación total con respecto a la muralla, y el Consejo de Baeza, pues, permite... ...que la muralla se vaya destruyendo, se vaya con el objeto de que la ciudad fuese creciendo... ...y se fuese ensanchando, por el contrario, en Úbeda, Úbeda la va a mantener, va a mantener la muralla... ...eh, lo que sí va a permitir es que, algo que antes no estaba permitido, y es que se construyera... ...eh, vivienda y se aprovechara el espacio que hay justo delante de la muralla... ...y entonces, eh, nos encontramos estas casas, eh, evidentemente muy reformas... ...pero que ya existían desde aquellos momentos y tal, que han sido estas mismas viviendas... ...estos mismos inmuebles los que han ido protegiendo la muralla de que se pierda, ¿no? Sí. Hay tramos, evidentemente, en los que, en los que se han perdido, por ejemplo, ya en el mismo siglo XVII... ...eh, por la parte de la corredera, eh, pues, fueron los jesuitas, eh, que tenían... ...el convento, como sabemos, en la parte, en la calle Compañía de Jesús... ...eh, los que pidieron a ellos mismos, en reiteradas ocasiones, eh, que se les permitiera... ...romper la muralla para ampliar, eh, el espacio conventual y de la iglesia, ¿no? ...y tener salida a lo que es la corredera hoy, ¿no? Eh, se les denegó varias veces... ...pero finalmente lo llegaron a conseguir y ha habido tramos en los que se ha perdido... ...pero son los menos, son los menos, afortunadamente conservamos, como digo, la muralla... ...casi, casi en su totalidad. Pues muy bien, menos mal que hemos tenido esa virtud. Y por ahí estaba la puerta de Jaén, ¿verdad? Sí, efectivamente, en lo que es, eh, la calle Don Beltrán de la Cueva, antigua calle Pozo... ...era donde se encontraba, eh, el arco, eh, de la puerta de, de lo que era, la puerta de Jaén, ¿no? Sí. Eh, que, bueno, pues conducía, miraba ya hacia lo que es la plaza del Altozano y la calle San Francisco... ...eh, porque era el camino a las puertas, se les ponían muchas veces denominaciones... ...del camino hacia la ciudad importante donde llegaba, ¿no? Pues vease el caso de la puerta de Granada, que conducía hacia Granada, o este mismo caso... ...porque de aquí salía lo que era el camino para la ciudad de Jaén. Y curiosamente esta era una puerta, eh, que se habla de las puertas dobles, ¿no? ...porque en la documentación se habla de, eh, dos ubicaciones de la puerta de Jaén. Una aquí al principio y, y luego más adelante también se hablará de otras al final un poco... ...de la calle San Francisco, haciendo esquina, eh, en la confluencia de la calle San Francisco... ...con Fuente Risa, habría otro arco que también se llamaba Puerta de Jaén, ¿no? Sí. Por esa denominación, como digo, en alusión al camino que llevaba a la capital. Sí, muy bien. Pues, como ven, muy interesante todo y queda que nos cuente... ...o por lo menos hablar un poquito de lo que es el auténtico Torreón de los Caballeros, ¿no, Javi? Sí, Torreón de los Caballeros. El auténtico, ¿eh? Bueno, pues vamos, vamos en busca de ese torreón. Pues ya estamos, amigos, como les decíamos, a la vera de... ...el auténtico Torreón de los Caballeros, que para satisfacción nuestra, pues también se conserva, ¿verdad? Sí, sí, se conserva. Yo desconozco francamente cómo estará el estado interior y a qué se dedica. Me imagino que será parte de la vivienda colindante y tal. Pero es un torreón en el que se puso mucho cariño en el siglo XVI en su recuperación, ¿no? Puesto que, bueno, pues alguien del Consejo propuso en aquellos momentos que este torreón se destinase... ...para archivos de documentos que se guardaban en el convento de San Francisco, que estaba aquí en lo bajo de la Cava... ...y que eran de la ciudad, y también pues para que se guardasen armas, ¿no? Armas que en un momento dado, pues eran de propiedad de la ciudad, de propiedad comunal... ...y que pudieran servir para defensa si llegaba el caso para lo mismo. Pero a alguien se le ocurrió el Consejo de decir que se podía esta torre adecuar perfectamente... ...para cárcel de los Caballeros de la ciudad, ¿no? ...un poco para desligarla de la cárcel de los plebeyos, digámoslo así. Sí, de una cárcel de nobles. Efectivamente, curiosamente... Lo raro es que los nobles fueran a la cárcel, pero bueno. Sí, pero también, también algunos iban, algunos iban. Y bueno, el caso es que estaba contemplado que las casas consistoriales que se estaban construyendo... ...en aquellos momentos, en lo que es el antiguo ayuntamiento, esas casas consistoriales... ...hubieran también unas dependencias para que allí se encarcelasen a esos caballeros. Y entonces hubo cierta oposición por parte de algunos miembros del Consejo. Pero finalmente, con el voto favorable del regidor mayor de la ciudad... ...pues se le dio el visto bueno a que en esta torre se adecuase y se iniciasen las obras... ...para que se acomodase como cárcel para estos señores. Un hecho que finalmente, pese a haberse dotado, como era preceptivo para ese fin... ...finalmente no se llegó a cabo y pasó, como hemos dicho antes, a ser vivienda. Se cedió para que se utilizase como vivienda, aún siendo propiedad de lo que era el ayuntamiento. Pegando, decíamos, era la puerta de Calancha. Sí, justamente en lo que es la salida de la Plaza del Marqués, ya enfrentándose... ...directamente para coger lo que es la calle Ancha, estaba la puerta de Calancha... ...o el arco de Calancha, que así se denominaba, y que era una de las puertas... ...que están perfectamente documentadas de la ciudad y que como tantas otras se destruyeron... ...en pos de ese malentendido progreso que se entendía en el siglo XIX... ...pues se destruyeron en el siglo XIX. Sí, de ahí el nombre de Calle Ancha, ¿no, Javier? Efectivamente, es una contracción, una derivación de donde viene, pues bueno... ...bien por la puerta o bien por la calle, yo me imagino que sería más bien por la calle... ...si era una calle efectivamente ancha, que la puerta adquiriese esa denominación. Muy bien, pues amigos, toca, llega el momento de que vayamos al Torreón de los Caballeros... ...el otro torreón donde está el centro de interpretación, donde vamos a conocer mucho más... ...así que seguramente muchos de ustedes no conocen su interior, merece la pena, ¿verdad? Merece la pena muchísimo y las vistas que hay, así que vamos a subir... ...pues para que ustedes puedan apreciar lo que ahí se explica... ...y lo que se cuenta de la historia de Úbeda. Amigos, ya sabemos un poco más de la muralla de Úbeda... ...y ahora vamos a conocer cómo es el centro de interpretación... ...que explica no solo la muralla, sino las culturas, cómo se vivía... ...y bueno, pues para ello tenemos con nosotros, si nos está esperando Pepa... ...que es técnico en la oficina de turismo del Ayuntamiento de Úbeda. ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes, bien. Bien, Ayala. Bueno, pues lo primero que nos encontramos es más muralla, ¿no, Pepa? Efectivamente, lo primero que nos encontramos es que cuando empezaron... ...los trabajos de rehabilitación salieron los restos originales de la primera muralla... ...con lo cual se tuvo que cambiar un poco todo el proyecto de restauración... ...porque en principio venía un ascensor que diera acceso a la parte de arriba... ...y lo hiciera accesible y unos pequeños aseos... ...y bueno, pues con los restos ya no se pudo hacer aquello... ...y se pusieron en valor también como muestra de la propia muralla... ...y mucho mejor quizás de esta forma. Además te sitúa muchísimo mejor en lo que aquí se quiere contar, ¿verdad? Efectivamente, sí, porque con el Torreón lo que pretendíamos... ...es crear un nuevo producto turístico basado en la muralla... ...y en el valor patrimonial de la muralla. Úbeda no es solamente Renacimiento, es básicamente Renacimiento... ...pero es también una zona medieval, una ciudad con más de 100.000 años de historia... ...como nos han demostrado los estudios del yacimiento de la era del Alcázar... ...y entonces pues hay que poner en valor otros recursos... ...que no solamente sirven para el turista y para que los turistas recorran... ...nuevas zonas de Úbeda que hasta ahora eran un poco desconocidas... ...sino también para los propios uvetenses, ¿no? ...que conozcan parte de su historia, que es bastante importante. Efectivamente, cuando dices que vas mucha razón, Úbeda no es solo Renacimiento... ...o Úbeda también ha sido medieval y esto es un claro ejemplo de ello. Muy bien, nos encontramos, como yo les decía, en el centro de interpretación... ...y esta es la planta, la zona cero, por decirlo de esa forma, ¿no? Sí, aquí nos encontramos con la zona de recepción. Realmente aquí lo que se hace es una pequeña introducción sobre lo que es el torreón, ¿vale? Nos encontramos con unos paneles donde nos indican en qué lugar nos encontramos... ...¿dónde está el torreón? ¿Cuál es la muralla de Úbeda? ¿En qué zona se sitúa actualmente? Y luego un módulo uno que nos explica un poco quién vive en la Úbeda medieval. Nos vamos a acercar, Pepa. Y entonces nos habla de lo que es la ciudad andalusí, donde conviven, pues, árabes, bereberes... ...mozárabes, muladíes, judíos y esclavos, la ciudad cristiana que va del siglo XIII al XV... ...una vez que ya se ha conquistado la ciudad y hasta prácticamente la caída de... ...o la conquista de Granada. Y, por último, la convivencia en la frontera, ¿no? Es decir, cómo convive la gente en estos siglos, donde, bueno, pues, son épocas un poco convulsas... ...de guerra, de paz, de bonanza económica, de crisis económica y cómo las distintas culturas... ...conviven y cómo conviven en esa época. Muy bien. ¿Y llegan a convivir o no? Sí, bueno, como en todas las épocas, me imagino, ¿no? No tenemos realmente grandes documentos sobre la convivencia, pero sí que hay en los archivos... ...bueno, en el archivo municipal, documentos sobre determinadas instituciones que ya existían... ...pues para favorecer la convivencia de las tres culturas, sí. Muy bien. Bueno, esto ya es situar, ¿verdad?, a todas las personas que quieran conocer... ...un poco más de la Úbeda medieval. Efectivamente. Y luego ya terminamos con lo que es una proyección de una recreación... Sí. ...de lo que fue la caída o la conquista de Úbeda por el rey Fernando III de Santos. Sí, la reconquista, ¿no? Exactamente. Ya es cuando se convertía en la Úbeda cristiana. Exactamente. Ya pasamos a la ciudad cristiana que va del siglo XIII a partir del 1233. Muy bien. Y ya a partir de aquí hay otra planta. Sí, nos encontramos ya con la primera planta. Esta sería la planta de abajo. Nos encontramos con la primera planta donde nos vamos a encontrar una pantalla interactiva... ...donde se van a poder ver las distintas fases de la muralla. Es decir, desde la primera muralla árabe que se construye en el Alcázar, básicamente... ...lo que era el Alcázar, hasta cómo se va ampliando, dependiendo de la época... ...y cómo se va retrayendo también. Y también nos vamos a encontrar... ...pues qué utensilios se encontraban en la Úbeda fronteriza, ¿no? Sí. Pues desde a nivel de armamento al tema de la artesanía como algo fundamental... ...para el comercio de la época y sobre todo de la Úbeda cristiana. Y, bueno, pues un poco una explicación sobre... ...seguimos redundando sobre la convivencia de las transculturas. Fenomenal. Bueno, pues vamos a descubrir todo eso, ¿te parece? Perfecto. Pues vamos allá. ¡Gracias! 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 Pues ya nos encontramos en la planta de arriba... ...del Torreón del Santo Cristo, en el centro de interpretación... ...y aquí vamos a conocer un poco más... ...a través de Pepa, de la muralla, de la evolución histórica. La evolución histórica de la muralla. O sea, antes nos hemos situado abajo, donde se construye la muralla... ...como era la vida en la Úbeda medieval y en la Úbeda cristiana. Y aquí ya nos centramos básicamente en lo que es la muralla... ...y en lo que es su evolución histórica, desde el siglo IX... ...que fue la primera vez que se construyó, como te he dicho antes... ...en la zona del Alcázar, hasta el siglo XVI... ...que es cuando comienza realmente el declive del recinto amurallado... ...porque ya las guerras han finalizado y no tiene mucho sentido... ...pues mantener la muralla, ¿vale? Entonces... ¿Del siglo IX al año 1233, que es la reconquista, no? Ahí es cuando más está en... No, incluso hasta la caída del Imperio de Granada... ...hasta la caída de la Alhambra... ...realmente la muralla tiene un hecho histórico importante... ...porque Úbeda sigue siendo zona de frontera y la inestabilidad es grande... ...por lo tanto la muralla se sigue conservando y se sigue reparando... ...incluso hay impuestos que se le pone a los ciudadanos de Úbeda... ...para que se mantenga la muralla, o bien a través de dinero... ...o bien a través de trabajo, ¿vale? Entonces, hasta el siglo XV realmente, hasta que realmente... ...el Reino Nazario de Granada cae... ...la muralla tiene su importancia como frontera, como elemento fronterizo, ¿no? Y es a partir de la caída del siglo XV, es decir, de 1492... ...cuando cae el Reino de Granada, cuando empieza ya el declive de la muralla... ...porque ya, como en cualquier otra ciudad... ...el territorio prácticamente de la península es cristiano... ...y ya pues terminan los problemas de guerra y de conflictos bélicos. Muy bien. Bueno, lo bueno de esto es que se tiene esa concienciación de recuperar la muralla, ¿no? Efectivamente, era algo que yo creo que estaba pendiente en nuestra ciudad... ...porque, como te he dicho antes, nos centramos básicamente... ...en lo que es nuestro conjunto monumental renacentista... ...que, lógicamente, por eso somos patrimonio de la humanidad... ...pero, bueno, hay otros recursos turísticos bastante importantes en la ciudad... ...como en la muralla, y que además nos posibilitan, como te he comentado antes... ...abrir nuevos flujos del turismo en la ciudad... ...es decir, que la gente haga recorridos diferentes... ...y pueda incluso alargar su estancia en Úbeda, es decir, que será uno de los objetivos... ...de abrir este centro, ¿no?, de que la gente pudiera visitar otros espacios... ...y si no venía con tiempo suficiente, si se fuera pensando que tendría que volver. Muy bien. Bueno, pues vamos al siguiente panel... ...que ya nos encontramos con Úbeda, que es ciudad de frontera, ¿no? Efectivamente, es lo que te comentaba, bueno, pues estábamos en una época... ...de bastante inestabilidad, había, bueno, Úbeda, de hecho, fue dos veces tomada... ...y luego vuelta, vuelta a recuperar por los árabes... ...la Nava de Tolosa, fue una de las batallas más importantes... ...como una de las guerras más importantes que ganó el Reino Cristiano... ...por el Reino Árabe, y Úbeda en esa... ...bueno, de hecho, la guerra se llama algunas veces la Batalla de Úbeda, ¿no?, en algunos sitios... Exactamente, la Batalla de Úbeda. ...como la Batalla de Úbeda, y eso resurge y hace que Úbeda vuelva a tener... ...bastante importancia como zona fronteriza, y aquí un poco tratamos de hablar... ...pues qué era la zona fronteriza y, bueno, qué supone la guerra de la Nava de Tolosa. Muy bien, y ya nos encontramos con los diferentes tipos de soldados, ¿no? Efectivamente, ya un poco aquí es una recreación de cómo iban vestidos los distintos tipos de soldados... ...incluso si os fijáis el tipo de armamento que utilizaban, ¿no?, pues la flecha del arquero árabe... ...al soldado cenete, ¿vale?, o el caballero castellano y el de la orden de Calatrava, ¿de acuerdo? Vamos viendo la evolución, ¿no? Ahora, qué ropa encima se llevaban, ¿eh? Pues sí, la verdad que en el verano tendría que ser un poco... Angustioso, porque es que llevaban la armadura y luego se vestían. Efectivamente, bueno, era una forma de protegerse, lógicamente, claro. Pero sí, la guerra con tanta armadura tendría que ser, pues, menos cómoda de lo que se ve en las películas, ¿no? Exactamente. Y luego vemos al caballero de la orden de Calatrava, que este, bueno, es muy conocido. Efectivamente, pero de hecho se cree que también estuvieron un poco, bueno, no se sabe si estuvieron por la zona... ...pero bueno, es una orden bastante conocida y creíamos que era pertinente que apareciera en el centro de interpretación. Pero ya no es solamente responder a lo que había en Úbeda, sino un poco a qué tipo de vestimenta y de soldados había en la época, en todo el territorio nacional. Bueno, la verdad es que todos utilizaban armas contundentes, ¿eh? ¿Eso está claro? Efectivamente, es lo que hemos dicho antes, sí. El tema del armamento se aligera bastante, yo creo que a partir del siglo XX, ¿no? Sí, sí, fundamentalmente del siglo XX. En el siglo, en la época medieval, incluso en épocas posteriores, el armamento era bastante pesado. Ahora empieza Pepa a dársele más vida, ¿no? Ahora empiezan de nuevo las visitas, ¿verdad? ¿Se retoman? Sí, tenemos ya también personal suficiente y entonces hemos vuelto a abrir el centro de interpretación del Torreón. Realmente nunca lo habíamos dejado, lo que pasa es que ciertamente no se había puesto un horario porque no era posible. Entonces, el centro lo hemos enseñado siempre a todo el mundo que lo ha querido ver. A colectivos, a los colegios, generalmente se les ha hecho muchísimas visitas durante la primavera y el otoño, que es cuando los profesores prefieren salir fuera de la aula a las asociaciones vecinales. Por ejemplo, este año, el día 27 de septiembre o la semana previa, en conmemoración del Día Internacional del Turismo, también se estuvo enseñando a las distintas asociaciones vecinales que quisieron. Y, de hecho, cada vez que algún grupo de Úbeda o fuera de Úbeda está interesado en el centro, nosotros venimos y lo enseñamos encantada porque estamos orgullosas de él. Y creo que es algo que se debe conocer. Y, sobre todo, también, como te decía antes, no solo para el turista, sino para la gente, para la propia gente de Úbeda. Claro, efectivamente, porque hay muchas personas que desconocen cómo es esto y que no han entrado nunca en este centro de interpretación en el Torreón del Portillo, de Santo Cristo. Y no solamente eso, y parece que en Úbeda es solamente Renacimiento. Y, entonces, claro, es importante que la gente conozca su propia historia y cómo es la evolución de su propia ciudad y cómo es la configuración urbana que marca la propia muralla de la ciudad, ¿no? Cómo la ciudad se desarrolla a raíz de la muralla, ¿no? Lo que son el recinto intramuro y el recinto extramuro. Y, sobre todo, se desarrolla el recinto extramuro a partir de la caída del Reino de Granada, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que la gente de Úbeda conozca el centro, vea lo que es el torreón por dentro y conozca parte de su historia. Sí, toda alguna. Bueno, ¿alguna cosa más que añadís, Pepa? Bueno, pues ya solamente que en la mesa interactiva tenemos una recreación de lo que es la muralla en las distintas épocas y se va, pues, viendo una reconstrucción de las distintas épocas de la muralla y cómo va ampliándose o disminuyendo y dónde se situaban las distintas puertas dependiendo de las dimensiones de la propia muralla. Entonces, un poco a nivel ilustrativo y para quien quiera un poco conocer más el tema de la expansión de la muralla. Muy bien. Bueno, pues, amigos, la muralla protagonista de esta Memoria Viva, yo creo que hemos aprendido hoy bastante, tanto de la mano del historiador Javier Ruiz como gracias a Pepa, que nos ha metido de lleno ya en las entrañas del torreón para conocer sus entresijos. Tienen unas vistas preciosas que ustedes seguro que las van a ver en Memoria Viva porque nuestro cámara Paco se va a encargar de mostrarle la cara más bonita y, bueno, pues las vistas tan preciosas que tiene este torreón. Así que, si tienen oportunidad, vengan y descubran la Úbeda Medieval. Muchísimas gracias, Pepa. Nada, que si quieren venir los viernes y los sábados a las seis de la tarde, se pueden apuntar en la oficina de turismo, en el área de turismo. Ahora mismo estamos ubicados en el Hospital de Santiago. Y, bueno, llamando, mandándonos un correo, pasándose, no hay problema ninguno. Pues ya saben, amigos, anímense porque entrarán en otra dimensión que ustedes desconocían en Úbeda. Y nosotros, pues que seguimos en esta dimensión, nos reencontramos el próximo miércoles en Memoria Viva buscando otras historias. Así que será esta entonces. Muchísimas gracias y muchos besos. Adiós. 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 Adiós.